Esta imagen es, sin duda, la que mejor resume lo ocurrido esta semana de resaca electoral. El domingo 22 de mayo el Partido Popular ganó las elecciones con holgura, borró del consistorio logroñés al partido riojano, que queda sin representación, y logró ser la lista más votada en todas y cada una de las cabeceras de comarca. De hecho, gobernará todas ellas, salvo Santo Domingo y Arnedo, localidades ambas que todavía están pendientes de pactos con Partido Riojano o Izquierda Unida. Así que de esa imagen derivan estas otras. En el Partido Socialista tienen muchas cosas que decidir, aunque ya han anunciado que el relevo se pospone al próximo año, cuando las elecciones generales dejen huecos a los derrotados en provincias. Aunque las elecciones y sus consecuencias han marcado la agenda informativa de esta semana, han ocurrido otras cosas en estos últimos días de mayo. Por ejemplo, que la Guardia Civil detuvo a tres de los delincuentes más buscados. Entraban en los bancos, ataban a sus responsables y los intimidaban con pistolas simuladas. También conocimos esta semana cómo será el futuro Palacio de Justicia. La maqueta, se prevé que sea una realidad en solo tres años, se puede ver en el Colegio de Arquitectos. En lo deportivo, Jota ya ha desvelado cómo será el Naturhaus del futuro. Y en la Unión Deportiva Logroñés también se va conformando el equipo con numerosas bajas. De a caballo entre el deporte y el espectáculo, esta semana TVR ayudó un año más a dos asociaciones que trabajan con niños gracias a la solidaridad de muchos entre riojanos. Entre ellos, como no, Augusto Ibáñez, protagonista de Titín Tercero y Amigos.